Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Fabián Lapo, soy cliente y líder de la tienda online Global Intergol. Estamos muy contentos, estamos con Víctor Abad y Juan Carlos. Estamos compartiendo este gran evento, es nuestro segundo día. Estamos aprendiendo, ganando experiencia de cómo los beneficios de este negocio puede hacer que nosotros podamos nivelar nuestra economía. Bueno, yo he tomado la decisión hace dos años, soy un cliente satisfecho y te invito para que tú también seas cliente y empieces a nivelar tu economía. Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? Así es amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, les saludamos desde Lima, me llamo Juan Carlos Kanchig. Yo lo que les puedo decir es que se den la oportunidad de conocer esta magnífica tienda, que se den la oportunidad de conocer lo que es Global Intergol y que comiencen a cambiar sus vidas y que luchen por sus sueños, que vayan detrás de ellos, que no se queden sentados, que salgan de su zona de confort y que comiencen a crear sus propios sueños. Así que Víctor, ¿no es así? Así es, sobre todo las decisiones que hayas tomado hace algunos meses son los resultados que obviamente hoy tienes. Así que si de verdad te piensas en un futuro próspero, en un futuro que de verdad te lleve a materializar todo lo que has querido, empieza a tomar acciones desde hoy. En estos dos días aquí en Lima, Perú, hemos tenido la participación de nuestro director de desarrollo, así como también de líderes que nos han aportado grandísimo material para poder desarrollar nuestro negocio. Así que bueno chicos, pues desde Lima, Perú, les queremos mandar un cordial saludo, invitar a todas esas personas que no han tomado acción a que se vuelvan clientes ya de la tienda Global Intergol. Así que piensa global y siéntete libre. ¡Global Intergol. The online gold shop.